Y recuerde mi amigo que si usted llama y se pone lista se puede ganar la mesa de futbolín, si la mesa de futbolín, que gana, va a dar 250 mil colones, la vamos a estar dando próximamente, si Dios quiere, ahorita le damos la fecha cuando vamos a estar dando el regalo de la mesa de futbolín, ya regalamos una, viene la otra, hoy regalamos 10 mil colones, y usted que está esperando para marcar, usted se puede ganar 10 mil colones, puede entrar a la mesa de futbolín, Campeche le puede cantar, si su amiga está cumpliendo años, llame Campeche, le hace la parodia, que espera, si se está divorciando, le llame para cantarle también, si quiere cantarle a su equipo, a la liga, a esa prisa, al presidente, a quien usted quiera cantarle, nada más llame, y nosotros con gusto, inmediatamente le hacemos su parodia, 22, 22, 23, 23, Pablo Borra lo atiende usted, Buenas tardes, tenemos llamada, no ha llegado, no ha llegado, no ha llegado, 22, 22, 23, 23, buenas tardes, con quien tenemos el gusto, con Iris, Iris, Iris Puentes de Escazú, Iris Puentes de Escazú, oiga, vio que ahora tenemos a FXD, que aquí con nosotros, sí, yo lo he escuchado, ah, estaba escuchando a él y acá, vio que bien, oye, el programa, le gustó el programa, a los muchachos, sí, sí, yo ya lo escuchaba antes, Ah, qué dicha, y usted ahora se va a quedar con nosotros también, ¿verdad? Ah, no, siempre, yo escucho todo lo de actual, sí, Ah, muchas gracias, mi amor, gracias por estar en Perillá con nosotros. Y a Alimpa, ya, que mañana le ganamos. Ah, ¿usted es liguista? Ah, hasta la muerte. Ok, cántele a la liguista, ¿cómo se llama usted, mamá y para que Capeche le cante? Iris. Iris, que es una dama muy buena gente, llama de Escazú, se llama Iris Fuentes, es una liguista, no anda con carambada, es una liguista de esas desenvenenadas, dice que mañana vamos, vamos a ganar, a ese equipo, ¿de dónde? Que creo que es de Canadá. De la Liga América. Y aquí en su casa le hacemos la trastada. Miren, mi amor, aquí viene una sorpresa de Marlon Porras para usted, oiga, mi amor, ya cómo la quiere Marlon a usted. Ay, mamá, qué pareja, qué pareja, qué pareja. ¿Qué le gustó, mamá, le gustó? Ay, qué bien, mucho, mucho con demasiado. Bueno, mami, qué hincha que le gustó. De verdad, quiere jugar con los 10 mil pesos, quiere hospedaje en Montecampana, ¿qué quiere, qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Un perro? ¿Perdón? No, perro no, perro no, perro no, guau, guau. No, no, guau, guau no. ¿Qué quiere, mi amor? ¿Qué quiere, patrón? ¿Quiere jugar con los 10 mil colones? ¿Quiere un hospedaje en Montecampana? Sí, sí, por los 10 mil. ¿Vamos a los 10 mil? ¿Está segura? ¿Está totalmente segura? Cualquier cosa, ahí no importa. Bueno, entonces no importa. Bueno, vamos a hacer la pregunta por los 10 mil colones. Dígame, mi reina, dígame, ¿cuál es la gente que se anuncia aquí y que nosotros regalamos de vez en cuando una mesa que se juega? Ay, yo estoy en cuenta, ¿el fútbolín? Sí, ¿cómo se llama la empresa? A la una. Yo no me olvido. A la dos. Y se llama la casa del fútbolín. Hasta luego, mi reina. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Viene Marque 22, 22, 23, 23 para que sea atendido usted, mi amigo. Usted que quiere ganar, usted que quiere escuchar a Campeche. A usted que le cantamos feliz cumpleaños. ¿Qué es lo que quiere que le hagamos? Marque 22, 22. 22, 22. 22, 22. 23, 23. Esta es la línea que debe marcar usted.